Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Zafiro, Hardlocki Bueno, si visteis el campeón anterior, nos quedamos justamente aquí Después de haber completado el gimnasio de ciudad En Ferrica, creo que era Eh, sí, líder de la líder Petra Y bueno, tenemos que ir por aquí Que... Si recordáis, se salió este tío Que le habían robado un tío del team Aqua Ah, eres tú, tú fuiste quien me ayudó en el bosque Petalia Que sí, ayúdame otra vez, equipo Aqua Me ha robado piezas, las piezas de bon Si no recupero, voy a tener problemas graves Vale, pues vamos para allá Yo te ayudo, compañero Y realmente no sé dónde está el tío del team Aqua Creo que estaba Un polito Ya no puedo capturar, una pena Pero bueno, eh, huimos, paso a luchar Como veis he estado leveleando a los Pokémon Los tengo a nivel 17, 18 Por el tema de que Ahora Se va a empezar a A dificultar el juego un poquito A partir del primer gimnasio empieza a dificultarse bastante el juego Y después de otro gimnasio Ya el juego hace Salta Hace un salto de dificultad Vamos, increíble A ver, aquí está el señor Eh M... Arenky, creo que es Oh, ¿y ahora qué hago? Estaba pasando con mi peco Cuando un gamberro con muy mala pinta Se abalanzó sobre nosotros Ese desgraciado se largó con mi peco precioso Oh, peco, peco vuelve Vale, pues tranquilo, caballero Yo voy a por su peco A ver, eh Hay una Pokéball aquí Así que voy a ir primero a por la Pokéball Que es Una Pokéball Podrías haber dado una poción Cabrón Y bueno, nos sale Un Veldum Vale, pues Eh Fuimos Porque vas a estar peleando, la verdad Sinceramente Realmente pasó de pelear Y bueno ¿Y esto? ¿Vienes a por mí? Pues te voy a dar una buena Pero, eh Me vas a dar una buena Y te vas para atrás ¿Qué pasa? ¿Que no quieres Que huya O algo por el estilo? Eh A ver Tú, imbécil ¡Por todos los Pokémon! Este Pokémon Queda secuestrado Al resultado Ser una carga inútil Y pensar que me he escapado A todo correr Por esta birria de túnel Eh, tú ¿Quieres estar conmigo? Pues sí He venido Explícitamente Para eso Y para que me Para que me des a ese Pokémon Y para que me des A Las putas Piezas de Emon A ver Tenemos Un Lotad Vamos a ir con cola veneno Debería hacerle Algo de daño Solo un poquito Le ha hecho solo un poco de daño, eh La verdad es que no La ha matado Perfecto Y Derrotado a este Tío del team Eh Aqua Y no te da 220 euros Pocos dólares He fallado El jefe me ha dicho Que sería de Que sería un trabajo estúpido Y chupado Solo tenía que robar Un paquete En Emon Pues si tanto lo quieres Para ti Obtuvo Piezas Emon Vale, perfecto Y Adiós Viene el señor arenque Peco Estás sano y salvo Peco 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 te la vive la vida Mi nombre es señor arenque ¿Y tú eres? Ajá Ahí van Pues muchísimas gracias Bueno, si te puedo ayudar En lo que sea No dudes en decírmelo Pues me puedes encontrar En mi casita de la playa Cerca del bosque Petalia Ven Peco Ven Peco Tenemos que volver a casa Peco 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 Vale, pues Por aquí creo que no hay nada Está cerrado Por ese Esas rocas Las cuales hay que usar Golpe roca Y bueno Vamos a salir de aquí A ver Surge kit Surge kit Déjame en paz Vale Vamos hacia Tenemos que ir hacia La casa del señor arenque Vale Y Pero antes Hay que ir a Devolverle las piezas De bonas a este hombre Y que nos dé el Pokegear El pokegear Bueno ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Y las piezas de bon? ¡Lo lograste! ¡La recuperaste! ¡Eres absolutamente genial! Muchísimas gracias Toma otra Super Bowl Perfecto Pues Tenemos ya Una Super Bowl Creo que teníamos Dos Pero la ha gastado No recuerdo No me acuerdo Se me ha olvidado Acompáñame por favor Vale Pues Este es el segundo piso De Devon S.A. Sociedad Anónima Aquí está el despacho De nuestro presidente Bueno Solo quería decirte Cuánto aprecio Lo que has hecho Por cierto Ese paquete Que nos has devuelto ¿Podrías llevarlo A los astilleros De Ciudad Portual? Sería horrible Que nos lo volvieran a robar Así que ¿Puedo contar contigo Para que te ocupeste de eso? A ver ¿No te has dicho Que quiera hacerlo? A lo mejor no quiero ¿Qué bien? ¿Puedes esperar un segundo aquí? Si es que no quiero hacerlo Me la suda tu paquete Realmente Me la suda Nuestro presidente Querría hablar Un momento contigo Acompáñame por favor Lunita Lunita Hola Gordilla Aquí es Adelante Soy el señor Peñas El presidente ¿Puedo hablar contigo Un segundo? Nos has salvado No solo una vez Sino dos veces Eres una persona asombrosa Y ni siquiera Y quisiera pedirte un favor Tengo entendido Que vas a llevar Un paquete A los astilleros Que hay En Ciudad Portual Sí Por desgracia Sí Y no quiero hacerlo Pero bueno ¿Podrías parar Un camino Podrías parar De camino Un segundo En Pueblo Azuliza? Te agradecería Que le entregaras Una carta A máximo En Azuliza Nota la carta Para máximo La cual Vamos a aprovechar Y luchar contra él En el gimnasio De Ciudad Azuliza Y Iván puso carta En el museo Objetos clave Señor Peñas No sé si lo sabrás Ah vale no No sé si lo sabrás Pero soy el gran presidente Nunca Un gran presidente Nunca me he aprovechado De nadie Y siempre he devuelto Los favores Por eso quiero darte esto Tenemos el PokéNav Es como Una especie de mapa Muy raro Es como un móvil Extraño Un PokéNav Un PokéNav Para abreviar Se trata de una herramienta Esencial Para todo entrenador Y aventurero Incluye un mapa De la región De Joen Puedes consultar Las ubicaciones De Azuliza Y Portugal Y Ciudad Portugal En un abrir Y cerrar de ojos Y en un abrir Y cerrar de ojos Vale Vamos a ver Nota aquí Vale A ver Tenemos que ir por A ver Esta papelera Y algo No hay nada Vale Gracias por solucionarme La puta vida Papelera de mierda Y bueno Vamos a avanzar ¿No nos llama? Pensaba que me iba a llamar Tío Coño Que raro Vamos a mirar un momento El mapa de Joen A ver Estamos aquí Tenemos que ir A Ciudad A Azuliza Que está aquí Que nos va a llevar El señor Arenque Gracias a su arbolito Y uh A ver Voy a Voy a curar Antes que nada Por si acaso Porque está ahí Aura Que me va a violar El culito A ver Hola Aura Hola Hola Iván ¿Cómo llevas la Pokédex? La mía es más que aceptable Y una mierda Yo llevo más que tú Atrapado Pokémon en el Bosque Petalia Hasta que me quedé sin Pokéball Ah Por cierto Me he cruzado con el señor Arenque En el Bosque Petalia Creo que iba a su casita de la costa Iván Acabas de llegar Aquí Y Puede que no lo sepas Pero el señor Arenque Solía ser un marinero Respetado Respetado ¿Y no pelea? A ver ¿En serio no pelea con nosotros? Me acaba de dejar trabado Por cierto me cruzo con el señor Arenque Pues no pelea con nosotros Hostia Pensaba que si iba a pelear con nosotros ¿Qué cojones? Tío Acaba de pasar en mi cabeza No lo se Pero bueno Vamos a irnos de aquí Vamos What? Y salimos Vale perfecto Vamos hacia la casita De señor Arenque Con Pequito Ahí está su barco Hola Un segundo gromete Peco para de una vez Eh Si eres Iván Tu salvaste a mi Peco del alma Te veo una muy gorda ¿Qué me dices? ¿Quieres hablar conmigo? Tienes una carta que llevar a Zuliza Y un paquete para Ciudad de Portugal ¿No? Vaya vida tan movida que llevas Si Por la cara Eh Pero por supuesto Lo que pides No supone ningún problema En absoluto Hablas con el hombre adecuado ¿Vamos a poner rumbo a Zuliza? Si por favor Pues rumbo a Zuliza Y el de Badal Clash Peco bonito Nos vamos Vale pues Vamos ahí Entro en el barquito Pa 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 Para 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 Aquí Ruta 105 Aquí podría capturar Pokémon Pero como no tengo ni surf Ni una caña Ruta 106 También puedo pescar y surfear Pero No tengo caña ni surf Así que nada Pueblo a Zuliza Tranquilos Que en este pueblo Si que puedo capturar Pokémon Supongo que has venido a entregar Eh Sacata ¿Cómo se llama? Máximo Vale si Pero antes, vamos a ir hacia aquí arriba Hablamos con este hombre ¿Qué hace un pescador cuando tiene que ir al servicio? ¿Qué pasa si un pez gordo pica en mi caña cuando justo estoy en el servicio? Tengo que aguantarme No sé yo, ¿eh? Yo no intentaría aguantarme A ver, vamos a ir con Ray Aurora ¡Boh! Muertísimo, perfecto Odis redotado Odis redotado, perfecto A ver, nos da 480 pokedólares Y bueno, vamos a ir por aquí Que tenemos... ¿Qué prefieres, la pesca en agua dulce o en el mar? Pues no sé, como no me gusta pescar Pues no sabría decir, pero supongo que en el mar Digo yo ¡No se ha consunken! ¿Vale? Vamos a ir con Ray Aurora Debería morir Debería Muere, perfecto Ya que el hielo es eficaz contra la planta Y Tedirusa Creo que tiene más de 3 pokémon Así que a ver, vamos a cambiar a Omar Para verlo Hay que recordar que evoluciona a nivel 20 Vale, a ver Tedirusa Tedirusa, perdón Tenemos viento cortante, impresionario y martillazo Vamos a ir con martillazo Al de pupita Mátalo y está perfecto Le saco 10 niveles Así que Yo sí, le voy a matar Y un whooper No pienso cambiar Voy a seguir con Con mi whooper Y a ver, ¿cuál es más fuerte? Vamos a ir con agarre Uy, no lo mato Vale, prepara viento cortante Pero Agarre de nuevo Y está Más que muerto Ese whooper de caca Vale, guardo Y venga, vamos a A seguir avanzando A ver, vamos a ir por aquí ¡Oh! Polvo estelar Vale Pensaba que Dije Dije Seguro que aquí hay algún objeto A ver, ahora entro a ese sitio Y aquí no hay nada Vale Vamos a entrar Aquí Que es Cueva Granito A ver tú Oye tú, aquí dentro está muy oscuro No va a ser fácil explorar esto Este tipo que vino antes Máximo se llamaba Él sabía cómo usar destello Así que no había No ha debido de tener problemas Pero nosotros los montañeros Estamos siempre dispuestos A echar una mano O dos Así que toma Eso es para ti Tenemos MO05 Destello Que nos va a venir bien Para el gimnasio de De azuliza Y bueno, aquí sale algún Pokémon Sí Primer Pokémon de ruta Que es un Fluffy 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 Bien, perfecto Me gusta Vale, a ver ¿Cuál es el más flojo que tengo? Luna Madre mía A ver Es que le voy a matar Le voy a matar Y no quiero Le intimidamos Bug la arena Vale, a ver ¿Qué coño es ese esquema? Pokémon Datos ¿Qué hacía esquema? Que no lo recuerdo Copia siempre En el último ataque Del rival Pazarrón Onda sonora Siempre comió Es que le mato, tío A ver, voy a usar Una Super Ball Que tengo dos Dos, tres Casi A ver Voy a ir con Es que le voy a matar Haga lo que haga Le voy a matar, tío A ver, voy a ir con esquema Esquema Vale Le puedo capturar, tío Le puedo capturar Vale, vale, vale Me he quedado bastante loco Uno, dos, tres Y ahí está Capturado ese Fluffy Que va a ser un Amparos Bastante precioso Y hermoso ¿Le voy a poner un nombre? Sí Le voy a poner ¿Cuál le pongo? Vale Le voy a poner Creo que ya lo he puesto O no No estoy seguro Geova Giovanni Ahí está Fin Luna, ¿qué haces? Vale, vamos a salir de aquí Que nos hubiera salido un politoad Pero bueno Me interesa más Fluffy Por el tema de que Este tipo eléctrico Y no tengo ningún eléctrico Tengo casi todo el equipo De agua Y ya está A ver Vamos No, no, no A curar Imbécil A curar No voy a ir al gimnasio Vale, curate Perfecto A ver Voy a intentar enseñar Destello A nuestro querido Giovanni A ver Usamos No puede, no puede Omar puede Bueno, Jova puede Vale, aprende Destello No creo que tenga muchos ataques Vamos a verlo A ver Omar Eh Datos Eh Naturaliza serena No sé qué naturaliza es Esa tiene Puño mareo Bucla arena Estímulo Y destello Vale Estímulo que afecta a rivales paralizados Pero también los cura Cuidado con eso Eh Bucla arena Que bueno Es bucla arena Y puño mareo Que no está nada mal Mmm Not bad Not bad Eh Estos movimientos A ver Vamos a hablar con el pescador este Este es un buen lugar de pesca Tú también te mueres de ganas De echar un De Por echar el anzuelo Sí Importante decirle que sí Porque me da La caña vieja Y con esto Puedo capturar Un Pokémon Aquí Justo en este pueblo En Ciudad Pueblo azuliza Creo que es O ciudad azuliza Da igual lo que sea A ver Objetos clave Aquí está Caña vieja Usamos Y a ver Por favor Que me salga algo No pican Pican con la puta A ver Voy a asignar Para no estar Eh Todo el rato Metiéndome en la bolsa No pican Hay que tener paciencia La pesca ¡Wow! Porque me lo he picado el anzuelo Vale Ahora lo digo Ahora lo digo ¡No sale uno! ¡Un Jinx! ¡Bien! Nunca he tenido uno, tío Vale, vale, vale A ver Vamos a calmarlo A ver Yo va Importante que tiene El mismo nivel que él Vamos a ir con Estímulo Vale, vamos a ir con Omar Vamos a ir con Omar A ver Impresionar Impresionar Por favor No lo mates Me cago en la puta, tío Vale, pues cuidado Porque tengo A Giovanni Envenenado Tres 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 Cuatro Cinco Vale Menos mal Menos mal Menos mal, eh Me cago en el puto Jinx, tío Flipo, en serio Flipo Bueno, vamos a A meternos aquí Y a ver Voy a usar Como A que no puedo usarlo Verás tú A ver De este yo no puedo usar Ay, Dios mío Bueno Vamos a Intentar pelear con todos Aquí tenemos El primer combate No me lleves a la contraria Vas a perder Porque lo digo yo Vale Pues Venga, primer combate De gimnasio Que nos saca un Uf Remoré Vale, a ver Vamos a ir con paliza Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y se acabó Porque ya No 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 tengo más Pokémon Vamos a ir con cola veneno Venga Chuchu Muerte un poquito Vale, perfecto Como veis están a nivel 14 Tienen bastante Bastante nivel, eh Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Eh, de que Tenga Pokémon Bastante leveleados El El máximo A ver Por aquí A la de la izquierda Abajo Tiene que haber Un tío Por aquí abajo Ahí está Este tío tiene Un Pokémon Que es Un Gulp Vale, Gulp Con una Cola veneno No le va a hacer mucho No le hace nada Lo sabía Vamos a ir con Rey Aurora Le va a hacer mataño Ahí está Perfecto Gritico encima Bien Vamos, coño Vale, no está 400 Porque dólares Como veis aquí la gente Pues está Sobra de pasta A ver Para entrar a un gimnasio Supongo que Supongo que hay que tener Bastante dinero Entramos por aquí Y tenemos a ¿Máximo? ¿Qué coño hace Máximo aquí, tío? A ver Yo recordaba Voy a ir con cola veneno Yo recordaba Que el gimnasio Era distinto Que Que Máximo estaba Hacia la izquierda No en el centro ¿Por qué lo recuerdo? ¿Por qué sale en el centro, tío? A ver Bola neblina Bola neblina De nuevo Y muerto ¿Por qué? No No lo entiendo, tío No lo entiendo Debería Fijaos Yo recuerdo el gimnasio De distinta forma Os lo juro No sé por qué No sé por qué Lo recuerdo De distinta forma Recuerdo que por aquí Había un combate Que no podía hacer Porque estaba como encerrado O había que ir por un camino Bastante raro ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué lo recuerdo? ¿Por qué mi cabeza recuerda De esa forma, tío? No, no lo sé Pero bueno Soy Marcial El líder del gimnasio De Ciudad Azuliza He templado mi carácter Entre las fieras olas De este lugar Y me he endurecido En esta oscura cueva ¿Quieres desafiarme? Vamos a ver De qué eres capaz Pues bueno Primer combate Bueno, primer combate El líder del gimnasio Marcial Que no saca un fan Fin, vale Tipo tierra Ray Aurora ¿Tierra roca o roca? O roca O solo tierra Puede que tierra No lo sé Le ha afectado bastante Y la roca El hielo a la roca Me da que no No le hace afecto Creo Y bueno Fancy derrotado Como veis Voy sobradito A medias O sea, tampoco voy ahí De chulo Vamos a ir con Cola veneno Una ¿Qué quieres? ¿Qué quieres lunita? Y bueno Uy, que no Que no me mató tío Doble filo Cuidado que eso No va a hacer Pupa Pero se mata El muy No se murió Cabrón Pues bueno Pariza Super poción Ya empezamos con las Putas super pociones Mira Ataque de Rizar Ataque de Carballo Una mierda Ataque de Luna Y ataque de Omar Y ataque de Yoba Vale Que mierda de ataque Cola veneno Ya, mierda Detención Cola veneno Debería Cola veneno Muere Puto Ahí está Muertísimo Muy eficaz Y conseguimos La segunda medalla Pa, 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 pa Ahí está Y bueno Conseguimos la medalla Puño Con la medalla Puño Te obedecerán Todos los Pokémon Hasta el nivel 30 Incluso los que Los que has intercambiado Y además Podrás usar el movimiento De El movimiento De MO Destello Fuera de los combates Si quieres Puedes usar también Esta máquina técnica MT-08 Que es Porque no lo recuerdo Corpulencia Es un movimiento Que aumenta Las habilidades De ataque Y defensa Si Es muy bueno Lo sé Pero Por cierto Vale La carta no es para él ¿Dónde coño está Máximo entonces? Puede que esté Máximo en la cueva Puede ser Voy a entrar en esta casa A ver que hay Un calvo Con un zigzagón Y una señora La vida es una La vida En una islita Como esta En paz Y en armonía Con los Pokémon Y tu familia Para Da para hablar Largo Entendido O algo así Soy de ciudad Portugal Pero me vine a vivir Aquí cuando me casé El tiempo pasa Despacio en una isla Pero tras el estrés De vivir en un gran puerto Sienta Bien esta tranquilidad Vale Y a zigzagón Que paso a hablar con él Porque me va a decir Zigzag Zigzag Y como que paso A ver Vamos a ir por aquí Que no hay nada O sea Cuidado Oye Que aquí puedo capturar ¿Eh? Aquí puedo capturar Voy a darle Un par de A ver De caramelos raros A A Yoba Vale Voy a subirlo Hasta nivel 12 Hoja mágica Hostia Hoja mágica A ver Busca la arena La mierda Ven por caca Uno más Vale El nivel Camero No me interesa Vale Me he confundido Me he confundido No quería darle El puto caramelo Raro A Rizzer Quería dárselo A Yoba Me lo ha robado Vale Nivel 11 Y nivel 12 Ahí está Vale a ver Voy a capturar No Voy a usar aquí Ha picado Y se ha escapado ¿En serio? A ver No pican No pican Por favor Un pescadito Algo Ha picado Un Pokémon Ha picado En el suelo Que es Primer Pokémon De la ruta 107 Que es Un Cacnea Bueno No está mal Nunca he tenido Un Cacnea A ver Yo va Sal please Vale Contoneo Me sube la A ver Cuidado Esto no es bueno Esto Esto No 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 Es bueno Nada bueno A ver Estímulo Estímulo Estaba Estaba clarísimo Tío Estaba clarísimo Dios Que susto Lo del puto Giovanni Que casi Casi me muere ¿Cuánto llevo grabando? ¿20 minutos ya? ¿En serio? Bueno pues Joder tío Es que No me da Es que no he hecho nada Tío No he hecho nada Es que he capturado Solo un Pokémon aquí Un Pokémon de caca Pero bueno Un Númel Oímos Pasó Y bueno Lo dejo aquí En esta cueva Y eso Es que no puedo hacer nada más Porque ya llevo 20 minutos Y me tengo que ir ahora Dentro de un rato Así que nada Espero que os haya gustado Que ha sido divertido Dale me gusta Comentar Con lo que os te la gana Suscribiros en mis redes sociales Que le atajo abajo en la descripción Y a mi canal de YouTube Para no perderos ninguno de los vídeos Un abrazo y hasta la próxima ¡Chao!